hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a ver cómo ganar dinero de dos formas diferentes por un lado podemos ganar 10 euros con la buy bit card y después también podemos participar en las tareas de mantel unas tareas pues que nos van a dar ciertas ganancias tampoco va a ser nada del otro mundo pero que al mismo tiempo que aprovechamos para utilizar su blogs y podemos ganar dinero vamos con ello con la buy bit card tenéis todavía 19 días seguramente quedará algo menos cuando yo publique el vídeo pero bueno hay tiempo más que suficiente para completar este proceso y se trata pues de simplemente hacer un ingreso de 100 euros vale aquí lo tenéis hay que hacer un primer depósito y después tenemos que registrarnos y aquí nos indica que podemos depositar dinero de diferentes formas podemos hacerlo mediante transferencia mediante p2p o compra de tarjeta de crédito yo he preguntado y también podemos por ejemplo enviarnos dinero desde meta más directamente a nuestra cuenta de buy bit y nos valdría exactamente igual lo único que debemos tener en cuenta es que ese dinero no se puede mover de nuestra cuenta de financiación mientras dure todo el evento si no no vamos a calificar y a la hora de hacer ese depósito nosotros tenemos diferentes opciones por ejemplo podemos venirnos aquí a depositar seleccionar alguna moneda estable por ejemplo usdt y hacer el ingreso vale podemos utilizar pues trc 20 bsc etc etc pulsamos aquí sobre aceptar copiamos nuestra billetera y después desde un exchange o desde meta más como os comentaba podemos hacer el ingreso también podemos utilizar el sistema p2p simplemente venirnos aquí a este marketplace y seleccionar alguna de las opciones que nos interese aquí estaríamos intercambiando dinero entre usuarios después tenemos la compra con un clic que seguramente pues para más de uno puede ser la mejor y aquí seleccionamos por ejemplo 110 euros y ahora vamos a seleccionar alguna de estas formas de pago tener en cuenta que en todas ellas nos van a estar cobrando un dólar no obstante tenemos esta opción de aquí que para mí es la mejor de todas que sería la de depósito fiat y aquí tenemos cero tarifas sí que es cierto que si lo depositamos mediante sepa vamos a tener que esperar entre uno y tres días lo normal es que no tarde tres días pero va a ser a coste cero después también tenemos el pago bancario fácil que tardaría igualmente uno a tres días y nos estarían cobrando 30 céntimos de euro y finalmente también tenemos la opción de adbv cash wallet que también sería a coste cero y si tenéis cuenta en esta plataforma la verdad es que puede estar muy bien una vez que lo hayamos seleccionado simplemente pulsamos aquí sobre que hemos leído las condiciones seleccionamos continuar y hacemos el pago lo ideal sería ingresar algo más de estos 100 euros por ejemplo ingresar 105 o 110 para de esa forma cumplir de sobra el requisito además de esto también si somos usuarios de españa debemos completar la verificación KYC esto básicamente lo que quiere decir es que no solamente basta con introducir nuestro nombre apellidos datos donde vivimos dni etcétera sino que además tenemos que hacernos un selfie y así mismo también tenemos que subir nuestra identificación ya sea un documento nacional de identidad permiso de conducir pasaporte etcétera a continuación lo que debemos hacer es solicitar nuestra baby card así que pulsamos aquí sobre aplicar ahora se nos abre una ventanita y lo que vamos a solicitar es una tarjeta que está respaldada por mastercard y la cual pues ha salido hace poco y tiene ciertas ventajas que os dejaré este enlace para que podáis explorarlas pero la verdad es que puede estar bastante bien porque no tiene de momento costes de mantenimiento simplemente pulsamos aquí sobre solicitar y seguimos los pasos una vez que hayamos terminado con todo eso nos volvemos aquí y pulsamos sobre este botoncito de aquí y nos dice que obtendremos 10 euros al finalizar nuestra primera compra con la baby card así que vamos a tener que utilizarla si tenemos que hacer la compra por ejemplo en el supermercado de esa forma pues ya no lo estarían dando sino la compra que nosotros ya íbamos a hacer de todas todas pues sería así de sencillo y después también debemos tener en cuenta aquí en las condiciones que esto muchas veces la gente no se lo suele mirar que vamos a recibir las recompensas hasta 20 días después de la finalización del evento así que tenerlo en cuenta es decir si al día siguiente de que finalice el evento todavía no habéis recibido este dinero que sepáis que puede tardar incluso hasta 20 días además de esto y antes de continuar con el evento de mantel comentaros simplemente una noticia que tenemos en la cual pues se han listado un montón de pares de los más conocidos bitcoin ethereum xrp litecoin dogecoin cardano usdc y solana contra euro así que si queréis tradear estas criptomonedas contra el par del euro que sepáis que ya está disponible dentro de bybit vamos ya con la mantel journey y esto para que no sepáis es una especie como de evento en el cual nosotros por identificarnos en la blockchain vamos a poder recibir ciertas recompensas en forma de token mantel para ello pues tenemos que hacer ciertas tareas vale la primera de ellas sería mintear un nft que se llama soul bone token en segundo lugar tenemos que verificarnos en las redes sociales verificar nuestra cuenta y finalmente tenemos que personalizar nuestro perfil por realizar cada una de estas tareas vamos a recibir ciertas ganancias para ello debemos conectarnos con nuestra wallet podemos hacerlo con meta más podemos hacerlo con otras wallet también lo podemos hacer por ejemplo con bybit wallet o incluso con una de estas otras carteras si vosotros sois usuarios de teléfono móvil y no queréis utilizar vuestra billetera de meta más lo que podéis hacer es descargaros la aplicación de bybit que os voy a dejar los enlaces en la descripción y a través del teléfono móvil podéis fondearla y después participar en esta campaña de una forma sencilla para el ejemplo yo me voy a conectar con meta más y ahora va a haber que aceptar una firma que es simplemente una firma de logueo bien como participamos entonces simplemente pulsamos aquí sobre enter profile y aquí como podéis ver ya me parece que tengo 130 miles yo ya he completado los tres pasos no tiene ningún tipo de complicación es simplemente hacer lo que os he comentado y una vez que hayamos completado esos pasos nos tenemos que volver aquí atrás y tenemos que estar pendiente a estas tareas vale hay que realizar una serie de acciones ejecutar transacciones en la blockchain de mantel depositar o billear nuestros tokens a mantel holdear tokens mnt participar de la gobernanza contribuir en testes pasadas completar eventos sociales e interactuar con protocolos ya verificados asimismo pues también tenemos aquí una pestaña de others que de momento pues todavía no ha sido desbloqueado y todas estas tareas van a irse desbloqueando poco a poco a través de esta página web todos los enlaces los vais a tener en la descripción y después aquí también tenemos un fact que básicamente nos viene a decir que de momento pues no se sabe ni cuánto va a finalizar ni nada por el estilo simplemente pues que nos irán avisando en cuanto al premio que nos podemos llevar serían 20 millones de tokens mnt para que lo tengáis en cuenta y después si queréis más información también aquí os voy a dejar un enlace en el cual se desglosa cuál sería cada una de las tareas que lo que podéis hacer si lo queréis mirar así de una forma pues más sencilla sería copiarlo todo este texto nos venimos aquí a chat gpt y le decimos que no solamente nos lo resuma sino que también nos lo traduzca y como podéis ir viendo aquí ya nos va explicando en qué consiste cada uno de los eventos y de esta forma pues lo podemos ver de una manera más resumida si a lo mejor nosotros tenemos dudas en cuanto a algo que pueda haber mal interpretado que pueda haber traducido mal porque es normal que esto pase nos volvemos a la página de referencia y lo contrastamos pero de esta forma nos podemos hacer una idea bastante aproximada de en qué consiste cada evento y qué tenemos que hacer en él y bueno nada más hasta aquí este vídeo que espero que os haya servido de ayuda si es así pues ya sabéis darle me gusta suscribirse al canal compartirlo activar las notificaciones unidos al chat de telegram seguirme en twitter y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos